Y platícanos cómo van a estar las condiciones de clima y ya nos has compartido que habrá una temperatura pues bastante fría para la siguiente semana de un dígito, David. Así es, Rosalinda, efectivamente viene un marcado descenso de temperatura para la próxima semana. Antes, ambiente bochornoso, calorcito a esta hora. Antes del mediodía, 28 grados la temperatura en Monterrey, ya 30, 31 grados en el Valle del Río Bravo, Reynosa, Matamoros, Bacal en Brownsville, 29 grados en Nuevo Laredo, Saltillo reporta 22 grados a esta hora. El cielo se mantiene mayormente nublado, aunque el sol ahí se asoma entre las nubes. Más temprano en la mañana tuvimos lluvia ligera o llovizna en diferentes puntos del área metropolitana. Más tarde puede reaparecer la precipitación de manera aislada, principalmente en zonas montañosas. Ya lo veremos en nuestro modelo de radar a futuro. La actividad de precipitación a esta hora concentrándose de manera muy aislada en el Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas y el sur de Texas. Y en mucho menor medida en Texas, luego de que ayer por la tarde se desplazara una línea bastante activa de lluvias y tormentas eléctricas, generando inundaciones repentinas en el área de Dallas, Austin, San Antonio. Y en el caso particular de San Antonio, algunos tornados se registraron como este, que literal cruzó una autopista. Y las personas que estaban grabando este video veían con asombro cómo ese remolino se iba formando, acercándose a la autopista. Y bueno, finalmente esto fue lo que ocurrió. Así el remolino pasando justo sobre los vehículos. Se dieron algunos daños en la zona del fuerte Sam Houston. Aquí lo podemos ver. Y pongo a colación esto porque a diferencia de los huracanes, tenemos muy fresca la memoria con Otis que recién devastó Acapulco, la intensidad de un tornado se determina ya después de ocurrido. Una vez se hace un recuento de los daños en las zonas afectadas. En Estados Unidos, el National Weather Service realiza un recuento de los daños y ya con eso se determina la magnitud en la escala Fujita mejorada, que va de la EF0 a la EF5, contrario a lo que ocurre con los huracanes, categoría 1 a la 5, pero la escala de un huracán se determina en el momento en el que ocurre y antes de que impacte en tierra. Bueno, ahí los daños que generó este tornado allá en San Antonio, Texas. Tiempo estable en gran parte de la República. Un canal de baja presión se extiende desde el norte hasta el centro del país. Ahí observamos la nubosidad asociada a esa línea que previamente ayer se desplazó a través del estado de la estrella solitaria alimentada, dicho sea de paso, por la humedad del Golfo de México. Y ese aire húmedo también se mantiene sobre nosotros, por eso esa nubosidad baja y ese potencial de lluvias para nosotros, en este caso, de manera aislada más tarde hoy. Tras el paso de Otis en el Pacífico, este fin de semana, se puede formar un nuevo ciclón tropical, 90% de potencial desarrollo al sur del Golfo de Tehuantepec, al sur de Guatemala, del lado del Caribe tenemos una nueva zona marcada con 30% de potencial desarrollo, esperando se forme una baja presión y se mueva hacia el norte, básicamente hacia Jamaica y eventualmente Cuba. Este modelo a corto plazo nos muestra, para los próximos días, básicamente, cómo se forma ese sistema tropical en el Pacífico y luego se movería hacia Guatemala o algún punto de Centroamérica, es lo que están mostrando esos modelos y es una buena noticia para las costas mexicanas porque lo que menos quieren saber es de huracanes. Ya varios ciclones han impactado las costas de nuestro país, además, bueno, ese sistema que se desarrollaría del lado del Caribe tampoco es de interés para territorio mexicano. Bueno, ahora, en cuanto a la lista de nombres del Pacífico, el próximo a utilizarse es Pilar y Otis definitivamente tendrá que ser retirado de la lista para dentro de seis años. Cada año, la Organización Meteorológica Mundial se reúne para evaluar qué nombres deben o no ser retirados, en este caso, basados en la devastación que provocaron. Por sensibilidad, este nombre de Otis ya no puede ser utilizado para designar a otro ciclón tropical por lo que ha dejado en el estado de Guerrero. Así que, bueno, así la cosa en cuanto a la temporada ciclónica, los nombres. Y recuerde, termina oficialmente el 30 de noviembre del lado del Pacífico y del Atlántico. Volviendo a casita, cielo mayormente nublado, tuvimos llovizna en diferentes puntos del área metropolitana. Más temprano, el sol asomándose entre las nubes, tiende a incluso despejarse un poco el cielo en horas de la tarde y ya definitivamente hacia la noche, pero no descartamos chubascos aislados, sobre todo en zonas montañosas. En esta tarde, entre Monterrey y Saltillo, partes altas de Santa Catarina, de Santiago, Galeana también, otros chubascos aislados formándose en Coahuila, terminando la noche esta condición aún posible y luego ya retirándose al finalizar la jornada, quedando un cielo parcialmente despejado. Para lo que resta de este viernes, ambiente bochornoso esta tarde con 30 grados de temperatura máxima, 30% de probabilidad de lluvia, algún chubasco aislado, algo de corta duración, principalmente cerca de las montañas. Luego ya hace la noche parcialmente despejado y agradable, estimando 23 grados a las 0 horas. En el Valle del Río Bravo, al igual que en China, con mucho sol, máximas de 32 a 34 grados. También en Nuevo Laredo, con ubosidad variable, 31 a 32 en Montemorelos y Linares. Galeana, Saltillo, Monclova, con posibles chubascos de manera aislada. En el caso de Galeana y Saltillo, máximas de 25 grados. Y el fin de semana, para aprovechar, se despeja el cielo. Mañana puede amanecer algo nublado. Luego, el cielo estará soleado. El domingo, muy similar, para aprovechar buenas condiciones, con un poco de bochorno. Todo esto previo a un gran cambio, con la llegada de un fuerte frente frío. Note cómo se presenta esa actividad de lluvias. En algún momento puede ser moderada fuerte en sectores. Y luego ya, en el transcurso de lunes, simplemente lluvia ligera o llovizna. Eso sí, con viento fuerte del norte y un desplome significativo en las temperaturas. Este modelo, el GFS, nos muestra ese panorama. Una imagen, por supuesto, muy contrastante en Texas. Un grado bajo cero en amarillo. Domingo, tres de la tarde. Mientras que en Laredo, 33 grados. San Antonio, en los 28. Pero vea cómo se va desplomando la temperatura. Y en Monterrey, el frente llegaría en la madrugada. Es muy probable que ya media tarde, lunes, estemos en unos 10 o 9 grados. Para amanecer el martes en 8. Y vendrán días con temperaturas mínimas de hasta 7 grados. Valores en un dígito. Ambiente frío. Ya para cerrar el mes de octubre y comenzar noviembre. Y bueno, más al norte en Texas. Temperaturas incluso cercanas a los 0 grados. Incluso en el norte de Texas no se descarta caída de agua, nieve o nieve. Así que se dejará sentir el frío. Ya comienzos de la próxima semana. Antes, calorcito. Cielo mayormente soleado. Tras mínimas de 20 a 21 grados. Las máximas se van a 31. Mayormente soleado, reitero. Luego y hacia la medianoche del domingo para el lunes. Puede presentarse la lluvia con intensidad variable. Posteriormente, lluvia ligera o llovizna. Eso sí, cerca del amanecer del lunes. Viento fuerte del norte. Y ese marcado descenso de temperatura. 19, 18 grados la temperatura. El lunes por la mañana. Ya a media tarde, todavía con llovizna. Estaremos en 10, 9 grados para amanecer el martes en 8. Lluvia temprano. Se queda nublado. Máxima de 11. Miércoles y jueves mínimas de 8 y hasta 7 grados. Con máximas de 16 a 20. Aunque ya el cielo despejándose. Así que se viene el frío. Prepárese. Y por supuesto, disfruten su fin de semana. Mucho ánimo, Rosalinda. Gracias, David. Gracias por esta información del pronóstico del tiempo. Prepararnos ante el descenso de temperatura a partir de lunes. Y estamos atentos a las condiciones del clima también en los siguientes espacios informativos y en redes sociales. David, nos mencionabas que al sur de Texas iba a haber pues agua nieve. ¿Hay probabilidad de que aquí en el norte del estado también haya agua nieve? No se contempla, aclarando, en el norte de Texas. Ah, en el norte de Texas. Todo lo que viene siendo el panhandle y otros estados más al norte, incluso ahí estados vecinos como Nuevo México, Kansas, en Colorado. En esa zona se puede dar ya condición invernal producto del avance de este frente y la masa de aire muy frío, aire ártico que lo impulsa. Nosotros simplemente con este descenso más marcado de temperatura porque por primera vez después de muchos meses tendríamos valores en un dígito. Para nosotros no se contempla tiempo invernal, solamente algo de lluvia. Muy bien, pues gracias por la información y estaremos al pendiente también en las redes sociales de Gamavisión Noticias y las tuyas para conocer todos los detalles del pronóstico del tiempo. Con todo gusto, buenos días, buen fin de semana. Y excelente fin de semana.